Calcinación Hola, el día de hoy hablaremos sobre la calcinación. La calcinación es un proceso en el que una muestra sólida se somete a altas temperaturas en presencia o ausencia de oxígeno para provocar la descomposición térmica o un cambio de estado en su composición física o química. El proceso suele llevarse a cabo en diferentes tipos de hornos y tiene a menudo el efecto de volver frágiles la sustancia. Los primeros escritos de este proceso datan del siglo XII por el químico J. Blanca, quien incorporó el concepto de expulsión de dióxido de carbono. La calcinación se emplea para eliminar a diferentes temperaturas los productos volátiles que no pueden ser separados con la trituración ni lavado, para aumentar la porosidad y desecarlos. Tipos de calcinación Para algunos parácticos hablaremos de los cambios en el sólido por incremento de temperatura. Por ello, la clasificación química es aquella donde la muestra, el sólido o precipitado, sufre una descomposición térmica. El compuesto no es el mismo después de que se hayan aplicado las altas temperaturas. En la calcinación física, la naturaleza de la muestra no se modifica al final, aunque se haya liberado un vapor de agua u otros gases. La calcinación tiene diferentes objetivos, como eliminar el agua presente en forma de una edad, eliminar compuestos como el dióxido de carbono, dióxido de azufre u otro compuesto orgánico volátil. También se usa para oxidar una parte o toda la sustancia, calcinación oxidante, o para reducir metales a partir de sus venas, calcinación reductora. Condiciones necesarias. Para que la calcinación se lleve a cabo deben ser tres. Uno, el mineral debe ser calentado hasta la temperatura de disociación de los carbonatos. Dos, el piso térmico debe ser mantenido durante un lapso de tiempo. Tres, el gas carbónico que se genera a partir de la disociación debe ser removido de la zona donde se genera. Y tenemos dos notas. Todos los sólidos inorgánicos u orgánicos pueden calcinarse siempre y cuando no se fundan. Y el proceso de calentamiento debe darse por debajo del punto de fusión de la muestra, a menos que se trate de una mezcla donde uno de los componentes se funda mientras los otros permanecen sólidos. Proceso. Durante el proceso se libera todo el agua que contiene el material. La naturaleza química del material cambia y se genera una transformación. Sustancias como el oxígeno o el hidrógeno se descomponen y se forman el CO2 y el H2O. El nitrógeno actúa con el oxígeno y forma óxidos volátiles. El azufre actúa frente al oxígeno y forma híbridos. El proceso de calcinación varía en función de la muestra, las escalas, el objetivo y la calidad del sólido después de su termotratamiento. Las reacciones de calcinación pueden incluir disociación térmica incluyendo la destilación destructiva de los compuestos orgánicos. Es decir, calentar un material rico en carbono en la ausencia de aire u oxígeno para producir sólidos, líquidos y gases. Se suelen someter a procesos de calcinación materiales como los fosfatos, la alumina, el carbonato de magnesio, el coque de petróleo o la magnesita marina. Ahora hablemos de las aplicaciones. Para calcinar carbonatos, se someten a altas temperaturas liberando óxido de metal y dióxido de carbono, generando una reacción altamente endotérmica. En este ejemplo podemos ver el carbonato de calcio aplicándole calor y nuestra calcinación genera óxido de calcio y libera dióxido de carbono. Cuando se calcinan hidróxidos, se libera un óxido de metal y vapor de agua. En este ejemplo, el hidróxido de hierro más calor genera un óxido de hierro más un 3H2O. Para calcinar sulfatos, al momento de aplicar calor, se genera un óxido de metal y dióxido de carbono. Por ejemplo, sulfato de cobre y más calor libera óxido de cobre y dióxido de carbono. En el caso de la calcinación de sulfuros, los sulfuros metálicos se calcinan a una temperatura debajo del punto de fusión del metal. Al calcinarse, el azufre se combina con el oxígeno del aire formando dióxido de azufre gaseoso, resultando un óxido metálico. Como podemos ver, todo depende de si es un dióxido de azufre o no. Y cuando se les aplica calor, el resultado ya nos va a dar si es un azufre o un oxígeno. Y acá tendremos que la liberación del dióxido de azufre va a ser en un medio, que es 0.5. Y pues aquí tenemos el ejemplo, con un sulfuro del cobre más calor, nos da una reacción de óxido de cobre con un medio de dióxido de azufre. Equipos de calcinación Los hornos son los equipos que se utilizan para la calcinación. Existen dos tipos, el rotatorio o el vertical. El rotatorio se utiliza para calcinar piedra caliza pequeña de 6 a 60 milímetros, equipados con calentadores y refrigeradores. Pueden producir cal de calidad debido a su instrumentación. Una desventaja de los hornos rotatorios es su alto consumo de combustibles. El horno vertical no requiere de una gran pureza de cal y son más sencillos. Se alimentan de combustible y tienen una correa calentadora. Rinden más en cuanto a combustible. Aquí tenemos dos diagramas. Este es un horno rotativo. Podemos ver que se conforma de cinco partes diferentes, las cuales están indicadas. Tienen un quemador, la bomba de aire para combustión, un precalentador, la sección de horno y el enfriador. El horno vertical, que es como el más común, se conforma de tres zonas. La zona de precalentamiento, la zona de calcinación y la zona de enfriamiento. A su vez, hay distintos tipos de hornos que se pueden utilizar en laboratorios, como por ejemplo la mufla. Y se utiliza para procesos de control y tratamientos térmicos. Los hornos de metalurgia química son para fábricas de acero y de uso más rudo. Pueden utilizar calcinación magnética, mineral de hierro y calcinación de oxidantes como cromo y níquel. Los hornos de cal son los más tradicionales, son de piedra. Se utilizan para fábricas de acero y fierro. Y se usan para obtener tres tipos de cal, que serían la cal viva, la cal apagada y la lechada de cal. También se puede hacer calcinación en prácticas sencillas del laboratorio. Y para poder hacerlo, se necesita material, como un crisol, pinzas de crisol, mecheros, agua destilada, soporte universal. También se puede utilizar una mufla y un desecador. Por último, les quiero mostrar un ejemplo de un proceso de calcinación que encontré que dice Para determinar el contenido de carbonato de calcio de un árbol, se toma una muestra de 0.350 gramos y se hace reaccionar con un exceso de ácido clorhídrico. Se obtiene como productos cloruro de calcio, agua, 83.2 centímetros cúbicos de dióxido de carbono, Medidos a 22 grados centígrados, a 0.987 ATN. Y bueno, lo que hace aquí en el ejemplo es reescribir la ecuación ya como un proceso de calcinación. Y recordemos que este proceso va a ser una calcinación de carbonato y nos va a liberar el CO2, la humedad que se va a liberar y el cloruro de calcio. Posteriormente, con la ecuación del gas ideal, obtiene los moles por dióxido de carbono. Y después, la masa, que será 0.3395 gramos. Para obtener el porcentaje de masa de carbonato de calcio, lo único que hace es una relación donde pone la masa inicial y la masa calculada y lo multiplica por 100 y nos da un 97% de calcio. En el siguiente inciso, vuelve a plantear la ecuación química, pero esta vez ya sin el agua ni nada y ya más directa con una reacción de calcinación de carbonato. Y lo que hace es obtener el número de moles del 97% que ya teníamos y luego nada más se hace una relación del 80% de lo que nos está pidiendo. Y ya con eso puede obtener la masa final, que serían 434.56 kilogramos de calviva en un normal.